Música 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 Oye, te imaginas Nosotros, en rojo Y entre media Se pone en amarillo La bandera más grande es más... A ver... Como 2-1-2, ¿no? O algunos jungles. Hice rostro a los dos por un lugar. Vamos ahí. Hice rostro. Es que está guapo ahí. 1, 2, 3. Este, estoy pegando en eso. Esto es para... A tirar arriba a la barrita aquella. No, no. Rush B, Rush B. Rush B. ¿Cómo que Rush B? Aquí no hay bomba. A ver, mira. Dejadme jugar a mí y a Hunter. Y ya vosotros lo que queráis, ¿vale? Yo voy a farmear a muerte. No, no, no. Yo voy a seguir farmeando a muerte. No, no. Yo voy a seguir farmeando a muerte. Pero yo quiero que venga ahí conmigo también. Porque sé que alguien ahí pelotao. Está bien. Dejadme. 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 Voy a farmear y voy a ganar la partida. ¿Qué te apuestas? No, no, no. Tengo aquí dos, tío. Dejadme. Bueno, no tengo tres, pero bueno. Tú juega como tú sabes y ya está. Ganas. A ganar. Ganas. Vamos hacia la izquierda. WTF? Me ha dado. Buena. ¿Qué coño me ha dado? ¿Quién coño me ha dado? ¿Quién coño me ha dado? ¿Quién coño me ha dado? Hay que ganarla, eh. No, no. Es que es lo mejor que puedo pillar. Puede ser un poquito, ¿no? Mira, se ha buggeado un minion aquí. Dejadme de mirar el minion y matalo. Pero es que no, no. Es nuestro base, es nuestro. Mira, se ha buggeado. Ah, sí, sí. Tenemos un minion menos, eso no vale. Ya estamos desventajas Te digo yo, que estamos todos aquí, pero no, tío Se van por el centro, eh Estará campeando No, están aquí, tío Lo que pasa es que tengo tantas gente que es imposible Minion Camperi Crea que hay que ganar Blankirosis lo tengo Estás armeando, cabrón Aquí esto es como otra partida normal, eh No sé que ya no pide el mío Tío, voy a intentar matar que estaba en el cinturón Aún no tengo paz para agarrar Te voy yo, estoy junto Te voy, tío, yo me voy, que me viene entre el tío aquí Me lo robas, ¿en serio? ¿Te imaginas el agua ganando al vencero? ¿Pero ojo que están asciendiendo ya? No, no, ahora mismo no sé Es que se debemos matar por el lag de mierda No, no, no me lo he matado por el lag de mierda No, 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 no es imposible, tío No me lo he matado por el lag de mierda, tío El blanco se le va a apuntar a el lag apenas, eh Esto es lo que te doy ¿Cómo se te mata uno, tío? Tengo los aquí a ayudarme, tío. Si te da ahí la espalda. Dale. Tengo los aquí a ayudarme, tengo la espalda. Voy, 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 voy. A ayudarme, ayudarme. Voy, voy. Guay, que me bloquee, a mierda. A ayudarme, tenés, 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 tío. Mío, la gente está ahí. Oye, hay gente ya con arma, eh. Tengo cuidado. Sí, sí. Ayúdame, ayúdame. Oye, salí lo mismo. ¿Un tel por qué te vas? Sí, me estoy cuidando y tiene poca vida, tío. Uy, si tiene poca vida, la cura que hay que ir. Primero, haz más. ¿Qué gasto de peña, tío? En medio hay tres. Y ahí me lo pongo la mapa. Hasta abajo, oscuro. No estoy dando la mapa. El hunter es el poco hago. Está el cariño. Pues si yo he quedado esto, por el tabú 0 y hasta 1. A ayudarme a suerte, ¿qué me estás jugando? Voy para allá, a seguir a ver dónde estamos. Ay, quiero decir, a suerte de mierda, al menos. La granada es para usarla. La granada es una mierda. Es útil pero yo creo que es al principio. Es raro jugar con esto pero es vulnerable. Yo pensaba que me quedara la mierda y luego me empezaba la vuelta y dije vale. ¿Legend? ¿Legend? ¿Dónde está metido? ¿Estoy muerto? ¿Estoy muerto? Muerto, tío. ¡Venga! ¡Vamos! Puto cramp, encierra, saco mi vida. Tengo para ganar níveis, pero hay que jugar en equipo, tío. ¡Vamos! 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 El brister oscará. ¡Vamos! Me compré una Peaceli de tío, d inte Tío al izquierdo al ongobk! El comprador El Party. ¿me habéis jugado? Jogamos ¿Ves? Voy a venir, que tío ¿Aquí es las pensé que no tengo la vida? ¿En qué lees? ¿A tu pichón, qué? Qué interesado, tío ¿Ato la va por culo? Estoy apoyando como un campeón Viver, ya te estoy cogiendo Madre mía, que haces cosas de juego Madre mía, la ley es un otro Te lo leas Estoy campeando Espérate que te voy a gankear ¿Cómo campeas? ¿Cómo campeas? Estoy parmeando ¿Sabes? Si es que vosotros Es que lo habéis matado, tío Mata al bicho Tío mío, el bicho me da igual Yo lo que quiero que maten a los otros Eso es lo que hay que pasar, ¿no? ¿Y el bicho qué? El bicho es que pasa Nos ganan, ¿no? El bicho es más malo Por fin, punto bicho de mierda Vamos a ganar Vamos a ganar, por Tío, eso es muy malo en la piel, tío Tío, quitarlo de mi vida Abajo oscuro Pero matarle Tío Tío Mátalo, mátalo ¿Dónde? Dale, dale Dale, dale Me voy a ir para atrás Tengo que curarme Voy a por... Un placer Comprarse vida Tomar cualquiera Tomar vida No, vaya a aguantar ¿Dónde está jugando de mierda, tío? Tío Qué cagador Tío, he echado uno ahí y vosotros Mira, yo ahí primero Jijí, pero estoy quitando el J un mazo y yo, ¿verdad? Toma, otro medio Teach me Teach me, máster Teach me No para ser campe... de Ekra Yo lo puse, Evi, y también Bueno, yo soy más de matar a la cera y guaper de que ganar. Eso es verdad, cuando jugamos juntos, yo voy pusheando y yo se va cargando a todos. Yo acabo 0-10 y él acaba 20. Es que es verdad. Es un test y vencioso. El caso es que el cliente ya está en el estudio de 8 veces, ¿para qué creo que tiene que destruirla? ¿De cuánto me atribuyen que ya está? ¿En serio es que están por detrás de matar? Llevan un top, pero flipando. ¿Tío? Juan tiene mucha movilidad y llevo un top. Tío, química mal. Yo no tengo uno, me he comprado movilidad. Ay, qué pena. Un poquito más de pasta y ya tengo, tío. Vamos a arrepentarlo algún rato. Dale, Galax, esa torreta que tienes ahí delante es la torreta. ¿Dónde? ¿Dónde? Madre mía. Ah, es bicho. Esa torreta, esa torreta. Ah, tengo un poquito más de movilidad que antes. ¿No lo has visto, tío? Te matas bien, tío. Pues te está dando la torreta ayer. Me pierdes mi pez también. Tienes que glitchear ahí. No sé. José con el PSP, no sé. No me jodas, tío. Pero ayúdanme. Buenísima. Vale, también vamos a ir. Te voy a lanzarse la dura o lo que sea. ¿Te ayudo en Sanne? Sí, tío. Un poquito más y ya tengo la que yo quiero, tío. Nada más la bolsita. Vaya. A ver si me dan pasta, tío. Pues yo voy a terminar aquí ya. Tío, dejad ya que parmeas, tío. No voy a ganar. ¿Queréis parmear? Que puta mierda esa bolsa. Yo tengo cheitas, tío. Ya tengo que ir a parmear. ¿Pero queréis parmear o no? Matío, a ganar. No queremos parmear, ganar. No, lo que vi. Ay, hombre. Vale, pues voy a destruir la torreta central. Alan, tío. ¿Qué te cuentes ahí? Buenísima, Jutte. Tío, Alan, ¿qué te cuentes ahí? Es que me... Está panackeado. Conexión... Casi de la conexión de mierda. Mátalo, mátalo. Mátalo. Mátalo, ¿qué? Guau, está perfecto. Porque vaya por el lado y me lo jargue. Sí, tiene tu minuto. Tengo que irme por... Me quedé entre jugando por el... Con el F7 de los otros días. Tengo que irme por el... Quiero estar jugando por el... Con el F7 de los 2 días. Y si Tienes la resistencia de la metrera recién No, el piso tiene que pasar a la venta ¡No! ¡Dos gestos! Me viene entero y a por ti Tío, ¿cómo va ahí con eso? ¿Vaya a cambiar ya las torretas que quedan o qué? Las torretas están en dos tocadas La de la izquierda es la que está entera Una vez que me cargue es la del centro y la de la derecha y la de la izquierda ¿Puedo que sea una cosa? ¿O subo más de vida o subo más de velocidad? Una, dos, dos Ya, pues es que hay vida Porque si no me matan Me cago La de la vida es una tontería, yo de eso no se lo tomo Lo sé ya cuando tenga 70 y 50 Me cago en los bichos en esto Madre mía Ha tomado por fútbol ya De esta vez Iba a flash Medial de enmedio Vale, voy a... Jurarme, entonces he formado la mano Acabo de jugar, tío ¡Uhhh! Me matan otra vez de los... de los 4 bichos que me he quedado aquí ¡Ay! Estaba jugando ahí Está cambiando, tío sabe que no puede ir Vamos ganando, ¿no? ¿Sinniétra? ¿Sí? ¿Sinio? Se ha salido uno de los equipos, uno de los equipos no ha salido. Vamos a reventar ya esta mierda, tío. Vamos a reventar ya esta mierda, tío. Vamos a ganar ya. Espérate. Que spawner. Tengo 2600 de pasta, osea que van a sufrir. Pero darle a la base. ¿Dónde? Crank, mírame. Mírame, dale uno. Os digo un consejo. Eh, mira para abajo. ¿Ha salido otro? Crank, mírame. Mira para abajo. Mira para abajo, tío. Si no, dale la cabeza a la luna. No te veo. Es que este es muerto. Claro. Es que no te escuchabas. Como no sea que me tienen el culo y... Dale, dale el bicho. Dale el bicho, dale el bicho. Yo te daba en el culo. Yo te daba en el culo. Yo te daba en el culo. Yo que sé, tío. Porque si me vas acabando, el pinza que le vas a dar en el culo. Te va a salir por la cabeza, tío. Es, espiamos. Es que tengo una espiadora. Una espiadora y matamos a los tres, ¿vale? Y así podemos romperla tranquilamente. Vale. Tengo un cagador. Ya seguime. ¿Dónde está? Sí, en medio. En medio. Vale. Mátalo a los placas, o a los placas. Ahí vamos a... ¿En la mano? ¿Qué pasa? Te lo pongo ahí. ¿Qué pasa? Te lo pongo ahí. 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 La mierda, Goudo. Que no te quiero. Madre mía. Mátalo. Dime si lo hace, tío. Creo que le ha metido. Madre mía. Vaya a violar a ver cómo va a estar ahí, tío. No, no. Mátame ya. No, no, no. Dejadlo que... Y, tío. Ya. Ya. Ve cómo me he quedado por arriba. La 20 final. Eso. 2-0, tío. O sea... 40.000-0, pues como... Todas las partidas, tío. No sé de qué te sorprende. No sé de qué te sorprende. Tío. Todas las partidas. Tío. Tío. Un saludo. Tío. Opale. Sí. Tudo está pasando. Tío. Me lo sabe. Un saludo. Tío. Un saludo. Tío. Tío. Un saludo. Tío. ¡Suscríbete al canal!